anuncio rápido en aproximadamente ya o en unos minutos va a empezar el stream de el primer día del E3 dejo en pantalla los horarios de todos los streams yo no voy a participar en todos pero algunos si voy a estar como en el caso del de Nintendo y el de Square Enix nos vamos a rotar a los stream con algunos de los otros participantes todo esto es idea de Shiro pero en fin les dejo en pantalla ahí están vean los horarios y nos vemos para los comentarios durante los eventos aclaración por las dudas ninguno de los stream que se haga en mi canal van a poder reverse luego todos van a quedar en oculto si es que no los borro es algo que no voy a dejar en el canal así que ocasión única conéctense y nos vemos ahí recuerden que a la noche tenemos el stream de Jario Caldea en el canal de Zyra y toca de invitado Haseo y una persona más muy probablemente nos vemos bye bye chau